Hola Hola ¿Que están amigos? Yo soy Tyler Martín Sinvenidos a Que Paso Mi Panas ¿Cómo están? ¿También? ¡Episa a darle like! ¡ mida la 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 Antes de ver el video, comenta Ah no poppedegame Dale pues no me comete Bueno mis panas, hoy nos vamos con la bioreacción De Contento DJ que me lo han pedido Bastante en los comentarios, si tu quieres que yo le haga Una bioreacción a un video Obvio, bioreacción video, que tu quieras Dejalo en los comentarios, mi gente Y te activa que por ahí vienen videos mejores Cada evento que yo vaya voy a bloguear Así que activate, si ves mi video y no estás suscrito Espera, suscríbete y dale a la campanita Y pincha la campanita, y nos fuimos Direct B Quilly J.C.B Contento Ahí sale Una escena como abriendo la puerta Como que los dos se van a encontrar, algo así sale Vamos a seguir viendo Yo hice primero La bioreacción de Vida Buena De Big Soto, entonces ahí Big Soto Soltaba los zapatos cuando decía que hacía el truco con su patita Pucuto, ahora sale el J Yo creo que este tema fue lanzado primero que aquel Pero miren, J también hace lo mismo Agarra los zapatos y se los devuelve Empágate y los meten en las medias ¿Cómo? ¿Cómo están haciendo eso? Puros trucos Mira, esos locos son magos ¿Cómo harán esos locos eso? Mírame contento ¿Cómo conseguimos que pinta dentro y lo más brinco y sabe? Sí, todavía no ha empezado el video Y yo sé que yo hablo mucho, loco Pero todavía no ha empezado el video Y miren, todos los videos de J Bueno, no todos Porque el de Robby no Pero el de Tikititaka El de Tetri Y ahora esté contento Mírenlo Sale como en una casa Todas las fiestas son en una casa de J, marico J le gusta hacer puras rumbitas en su casa Él no se preocupa por hacer una escena Ay, sí, vamos pa' joder y voy a grabar Ay, sí, vamos pa' Para allá, me voy a grabar Ves que todas quieren conmigo Porque es mi momento Y no me quejo para nada, por supuesto Cuando entro en mi caposente Y digo, no me quejo para nada, por supuesto Aquí está un loquito No sé quién es Pero le estás dando los lentes, marico Pa' qué tú le estás dando esos lentes Tú no ves que J había salido de eso Y se estaba usando los lentes negros Esos cuadrados Que tenía más flow Pa' qué Tú eres imbécil Tú eres imbécil Si estás viendo el video ¿Cómo tú le das esos lentes de nuevo, chavo? Pa' a veces más intelectual ¿Qué es eso, loco? Comenta, comenta, comenta ¿Cómo tú crees que mejor se ve J Con los lentes negros que salen ahora O con esos lentes? Es un chamito juicioso Que se lo pase solo en su casa Vamos a creerle Vamos a creerle Y lo peor es que viene y dice Te lo creíste O sea, el loco nos está viendo cara de qué ¿Cómo tú vas a creer eso? Si a mí me encanta vivir con bochinche ¿Cómo tú vas a creer eso? Si a mí me encanta vivir con bochinche ¿Chamu? ¿Para qué tú estás jugando con mi mente? Ah, tú eres loco O sea, tú me estás engañando Estoy perdiendo mi tiempo en ti Pensando en una cosa Y tú hablas de otra cosa Tú eres loco Me estás viendo la cara de loco No me estás viendo ¡El AXO! ¡El AXO! ¡Salió en el tema, marico! O sea, estos locos salen Si les gusta salir en el video del otro Si no es AXO en el DJ Si no es DJ en el AXO O Big Soto y Trainer en el DJ Ese es el truquito de este muchacho Ya Estoy viviendo mi vida aquí muy contento Con muchas niñas que hacerte Y ahí dice que se pone en modo flash Para dejárselo todo adentro No entiendo Si se lo deja todo adentro Es así llamar Y si está en modo flash Eso va a quedar Eso va a quedar rapidísimo Y para no Eso va a quedar dentro No, para hablar Claro es loco Si está en modo flash Pero cuando habla Porque todo es ¿Está claro o no? ¿Está claro? Sí, está claro Miren la carita de Jay Jay así todo Todo inocente él Y la catira con unas ganas de comérselo Y él así viéndolo así como Ay, sí Jay, ¿qué te pasa? Marico, actívate Ponme una caja de saica así Tú no ves Braden Mayer Tú no escuchas Braden Mayer No, no te gusta ese género Pero vacílate como hace Braden Mayer Casi siempre Y vacílate Y vacílate Morena con ese culo que inspira La amiga me mira como un otro con ira Porque también quiere que le diga Cosita le diga Y piren a querer portarme mal Son las ganas que no me dejan ni hablar Bueno, yo tampoco hay que quiera conversar Aunque yo así quiere como quedarme un oral No me voy a enamorar 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 No te promete que te digo yo sí te voy a dar No me puede querer Pero no me vaya mal Porque desde la cosa se me puede complicar Coño normal Déjame pensar Si quiero contigo Como que ya está Disculpa que se me va a dar un cantador Pero quiero con las dos Y no sé qué pueda pasar Yo siento que me llena de felicidad Como que si fuese pego la lucha Mirame contento Mira como loco soy Mira como aquello lo provoco Marico yo le voy a hablar claro El loco dice que lo miren contento En realidad Cuando fui al evento ese Aquí en la isla de Margarita Isla Tranfex Marico El loco veía la cara El J veía a Axo Y a Micro Con una cara de contento Marico así Con los ojos así El loco como que estaba enamorado Y yo Que vaina es eso Pero el loco así Como que hubiese visto Unas evitas así cantando Así Mira como la novio De que es mi odia Me chiste hermoso Que loco J tú si eres peligroso Que peligroso haces tú Miren en la cara J marico Así Ustedes le ven que eres peligroso A J Hablen claro Y déjense lo comentario Lojete me dice lirigoso Y yo le respondo Que soy adunacoso Me siento poderoso Me siento poderoso Cuando le hablo Dice que soy odioso Porque no soy como loco Ahí está J cuadrando Ahí está J cuadrando Pero miren en la cara J dígame si es peligroso Miren en la cara J marico Jajaja Jajaja ¿Qué le pasa a Jay? ¿Acaso vieron? El Jay sale como que le tuviese picado una costilla así ¿No lo vieron? Lo voy a volver a poner Y la gatilla sale como ahí risa y risa ¡Ay, le pica! ¡Ay, le pica! Antes que venga, ¡Ay, es abierto! ¿No sabes qué es eso? ¡Ay, es abierto! ¿Para qué criticas y no sabes qué? ¡Ay, yo sé que me pano! Yo sé que es eso, yo sé que eso es así como hacen los malandritos Real, somos real, ¿oí? Bueno, mi pana, el tema me dejó contento ¿Sí? ¿No le gustó mi chiste? El tema quedó demasiado criminal, mi pana Estos locos le están dando duro, marico El Jay también le pone demasiado Jay tiene unas líricas, marico, que la dice No son largas, pero es que la dice demasiado rápida Y eso es un flow que hace crecer a la persona tan clara Algo diferente, algo original Bueno, el video no es que está muy brutal, ¿qué tal? Porque han hecho cosas mejores Pero el tema está demasiado calidad, calidad, calidad Bueno, sí, mi gente, esto ha sido la video de reacción por hoy No olvides suscribirte y darle like Comentar bastante ahí abajo Y comentar todo ese porque comentario malo que ustedes me ponen ¿No me ponen comentario malo? Pero bueno, empieza a comentar lo bueno, ¿vale? Claro que sí, comenta lo bueno Y dime en qué video quiero que yo vea la reacción de mi pana Porque tú sabes que yo le meto como, oye, así rápido Y yo te digo a ti que me comente ahí abajo Para yo empiece a darle like Y luego me encanta esa mierda Está claro que sí Está claro que le metí rápido No le metí rápido No, 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 no Bueno, y los saluditos de hoy, chamo Los saluditos Porque mucha gente va a compartir los videos Me ha comentado y te los saludos Te digo yo soy pana y le voy a saludar Si a ti no te voy a saludar Es porque no has compartido el video Así que tienes que compartirlo Vamos a saludar Un saludo para Carly o Calilo No sé, pero saludos Otro saludito para Fabiana González Saludo, mi amorcito Un beso grandote que vives apoyándome Otro saludito para Caliani Estaba Saludo, mi amorcito Y otro saludito para el pana Luis T.A Saludo, bro, de un abrazo de Venezuela Sabes que aquí estamos jodiendo, mi pana Y ahora voy a saludar los que compartieron mi último video Un saludo para Jessica Abud Aunque ella se llama Jessica Armuda Pero saludo Otro saludo para Jesús Marín Saludo, mi brother Otro saludo para Adicto Alejandro Que ese es un pana que me ve ayudando a mí en mis videos Saludo, mi pana Un saludo para Jennifer Paola También un saludo para Barbie Nayes Alberti Saludo También un saludo para el pana José Gregorio Y el último saludo para el pana Ega Armónico Saludo, mi pana Saludos Y nos fuimos hasta un próximo video Oh, girl I love that booty Moving, I'm moving In my room night Quiero hacerte un palo